Pues resulta que ahora ya es casi lo contrario, que ahora los que politizan y vienen aquí a Coyoacán, familiares de Hidalgo, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Puebla, a decirle a los de Pedregal de Santo Domingo, oigan, ¿y por qué votaron? ¿Por el cuadri? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pedregal de Santo Domingo? ¿Copilco el Alto? ¿Santa Úrsula? ¿Votan por quien está planteando que desaparezca Oaxaca? Porque está bien, pues, que O Guerrero y Chiapas, que los del centro de Coyoacán, que hay una especie de aristocracia, pues voten por el conservadurismo. Pero, ¿las colonias populares? ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica uno eso? Por eso no hay que confiarse, porque si penetran, si manipulan, si están a favor de las minorías, porque ni modo que esos medios defiendan al pueblo. No, no, defienden los intereses de las minorías, defienden la corrupción, defienden el clasismo, defienden el racismo, defienden la discriminación. Estamos hablando de las cúpulas de los medios, no de los periodistas, que es otra cosa. Los trabajadores de la prensa, que merecen todo nuestro respeto. Porque también, ¿en dónde van a trabajar? Pero hay que vender el trabajo, no la conciencia. Que lo peor es de que luego se creen los periodistas que son trabajadores de los medios como si fueran ellos los dueños o empresarios. Hay que vender, repito, el trabajo, no la conciencia. Hablaba yo la vez pasada de que los buenos compositores, escritores, artistas, hacen cosas por encargo, trabajos por encargo, porque así obtienen ingresos. Una canción la puede hacer un compositor, aunque no le guste, pero sabe que va a ser exitosa y que le van a pagar bien, incluso una novela. Pero hay cosas que son de ellos, verdaderamente de ellos, que tienen que ver con su pensamiento, con sus convicciones, con sus convicciones, con su manera de ser realmente. ¿Se dan esa oportunidad? Pero bueno, por lo que comentas, la Guardia Nacional es para proteger a la gente y no le hace, no le hace que nos critiquen. Cuando yo gobernaba aquí, en la ciudad, pues teníamos cuidado en ciertas cosas. Por ejemplo, motines en reclusorios. Aquí hay 10, 12 reclusorios. Cuando llegué a gobernar, habían pasado como 25, 30 años que no se hacía un nuevo reclusorio, ni se ampliaban ni se mejoraban, y aunque no, me gusta construir cárceles y no, escuelas. Tuvimos que hacer dos, porque había sobrepoblación. Uno para hombres y un reclusorio femenil. Y rehabilitamos por cuestiones también humanitarias y para evitar motines. Y hay que estar pendiente de eso. Luego, teníamos un programa de desasolve en tiempos de seca, de los sistemas de drenaje, de presas que había que desasolvar, de los vasos reguladores. Una de las cosas que iban a provocar haciendo en el aeropuerto, entre otros los daños, en el lago de Texcoco, es que se afectaba un vaso regulador importantísimo en la ciudad. Pero cuando llueve mucho, había, por ejemplo, el llamado Gran Canal del Desagüe, ya con una pendiente peligrosísima que podía ocasionar la inundación de todo el centro del Palacio de Aguas Negras. Entonces, ¿qué? Por los hundimientos del centro, de la ciudad. Estaba así. El Gran Canal del Desagüe. Tuvimos que hacer plantas de bombeo. Entonces, siempre lo preventivo, cuidando incendios, llovía y había que estar pendiente. Me acuerdo que el que me ayudaba en eso era Aromas Tache y lo conocíamos como Tlalox, que llovía y, a ver, y ahí se aprende, ¿no?, del lenguaje para suavizar las cosas, lo que en otras partes es inundación. Aquí se llama encharcamientos. Encharcamientos que se iban los carros hasta el techo y el metro y los accidentes en el metro. Todo lo que se tiene que hacer de manera preventiva, la revisión en bares, en discotecas, para evitar incendios por las desgracias que lamentablemente suceden. Me acuerdo que una vez Francisco Garduño es el que me ayudaba en eso, en lo de la protección civil. la revisión y había un restaurante famoso, bar, restaurante famoso de una cantante famosa, famosa, famosa. No, no voy a decir. El caso es que estaba el restaurante y el bar pues se tiene que tener salidas de emergencia, extinguidores, todo. Pues la puerta de emergencia, la salida estaba pintada, no existía, nada más estaba pintada. ya se habló con ella y aceptó y se resolvió el problema. Pero todo eso es gobernar, claro que un fifí, un aspirante a fifí, que está tuiteando, por coraje, por consigna, ¿qué va a saber de eso? y además del dolor que causa una desgracia. Están ahí como zopilotos, esperando. ahí les recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo, temporada de zopilotes, es muy bueno, sobre el asesinato al presidente Madero. Además, no es muy extenso, extenso y es buenísimo, muy bueno, de lo mejor que tiene Paco Ignacio. Tiene cosas muy buenas, es un gran escritor, yo creo que el mejor escritor de nuestro tiempo. vamos, adelante. 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 Adelante.